Hemos venido hasta acá para presentarles una historia de guardias de seguridad, electricistas, choferes, instaladores de alfombras que los fines de semana y en su rato libre se convierten en héroes. Ellos son los ángeles desde siempre. Así comienza un día de búsqueda de grupos. Vamos ahí en las motos y en las 4x4. En esta ocasión, Don Rafael logró reunir siete de sus voluntarios que lo acompañarán en su patrullaje. Además, logró juntar suficiente agua y donativos en efectivo para solventar los gastos de este viaje. Después de dos horas de camino, llegan al punto donde comenzarán su recorrido bajo el sol y la temperatura marca ya 118 grados para acá. El pasaje de desierto es un grupo de voluntarios que nos estamos dedicando a tratar de salvaguardar las vidas. Labor que sin duda no es nada fácil. Me he fijado que si nosotros no lo hacemos, no hay quien lo haga, la verdad, porque es un... Es una zona muy terrible. Se requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. La búsqueda ya comenzó. Y en su recorrido, estos hombres van dejando galones de agua con la esperanza de que le puedan salvar la vida a alguna persona. La mayoría de personas vienen por una mejor vida, para mejorar su forma de vivir en México o Centroamérica, donde quiera que vengan. Y se arriesgan a cruzar a esto, la verdad, sin saber. Muchos son engañados al contratar a una persona. En muchos casos, estos hombres logran encontrar con vida migrantes perdidos en su duro camino en busca del sueño americano. Les decimos, mira, todavía te faltan unas 50 millas, 40 millas, donde todavía puedes llegar y quizás puedas llegar bien. Pero a las temperaturas que vas caminando, no vas a caminar ni 3 millas. No sé, tu decisión es tuya si quieres regresar para México o quieres entregarte a migración. Pero algunas veces ya es demasiado tarde, como la semana pasada que encontraron un migrante escondido bajo una piedra, tratando de escapar de los rayos del sol. Sin embargo, cuando recibía los primeros auxilios, su cuerpo no pudo más y falleció en los brazos de uno de los rescatistas. Si yo fuera esa persona, no lo haría. No arriesgaría a mi esposa y a mis hijos a cruzar este desierto o montaña. Es por eso que desde hace 14 años, este grupo se ha dedicado a salvar vidas, ganándose así el respeto de la patrulla fronteriza, la policía y el gobierno de ambos países. Donde quiera que se ve que quiera que vayamos. Nosotros estamos listos para apoyar. Y así termina un día más, dejando por el camino un poquito de esperanza. Los Ángeles del Desierto se mantienen 100% de donaciones voluntarias y aunque instituciones como Univision Radio San Diego han hecho campañas para apoyarlos, la necesidad sigue rebasándolos. Si usted quiere hacer un donativo o si quiere pedirles ayuda con una búsqueda, visite su página de internet www.losángelesdeldesierto.org.